Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Ha llegado por fin el cabalístico capítulo 13 del Bad Batch. Uno que me sorprendió Masters porque faltando 3 episodios para concluir la temporada 1, no creí que fuera a ser así. Así que como es toda una tradición, hablaremos de este episodio 13 titulado como Infestación con Nuestro Todo Explicado. Por lo que no está de más de que les advierta de que hablaremos de spoilers de este episodio Masters por si no lo han visto aún. Ok, ya sigue entrando en nuestros aspectos generales. Antes de abordar cada uno de los 3 actos de este episodio como siempre hacemos en Nuestro Todos Explicados Masters, aquí debo decir que por primera vez esta serie me decepcionó y creo que este episodio es relleno. Y ya lo sé Masters, lo que digo puede sonar como todo un sacrilegio. Pero la verdad es que este episodio para la gran trama de la temporada 1 del Bad Batch se siente enteramente como relleno. Pero ojo, no me malinterpreten porque sí se están sembrando algunas cosas, sobre todo de cara al futuro creando conexiones con el bajo mundo de la galaxia como también lo señalaré en el acto final. Y ya me conocen Masters, siempre soy muy positivo con la saga, pero aquí sí se pasaron de lanza. Porque este capítulo 13 está solo a 3 episodios de distancia del gran final que veremos en el episodio 16, y en realidad siento que no está abonando en absolutamente nada para el conflicto de Hunter y sus hermanos clones. Y tampoco está abonando con algo para que el bajo mundo tenga un efecto inmediato en la trama, ni mucho menos pues por el lado del Imperio o los Caminoanos. Vaya, a lo que voy es que este episodio pudo haber sido el número 3, el 7 o el 25 de esta serie, y se siente totalmente desconectado en una trama totalmente random, como las partes que personalmente menos me gustaban de Clone Wars y sus primeras temporadas. Pero también el Bad Batch es un tanto raro porque de repente mete el acelerador a fondo, con episodios como el que tuvimos con Kanan o el de Kat Bane, o hasta con ciertas muestras oscuras con Crosshair y el planeta Rylod. Pero luego pasa como aquí donde aprietan el freno de emergencia en la narrativa, y nos terminan por tumbar todo el hype. Y esto lo digo Masters como una mera crítica constructiva, porque también en este episodio hay cosas que destacar que están bien ejecutadas. Pero personalmente creo que la escritura de la debutante Amanda Rose Muñoz no funcionó en general, porque sobre todo es una trama mega random donde ni siquiera salimos del planeta Ord Mantel. Pero por otro lado, por ejemplo la dirección de Saúl Ruiz, que ya ha estado en 5 episodios de esta misma serie, es muy buena. Porque tenemos metáforas visuales como lo veremos en el tercer acto, y también mete algo de comedia cuando se necesita, y sobre todo tiene un buen manejo de planos, que nos meten mucha atención en esas cavernas carente de luz donde únicamente los sonidos nos guían. Y en esa parte pues los Zirling, que son el centro de este episodio, todo termina por funcionar en general muy bien. Y en este sentido, toda esa parte con Grecker temiendo de las criaturas aladas, es simplemente fenomenal. Y esto lo digo a nivel de escritura porque desarrolla mucho el personaje, y también porque está muy bien ejecutado Masters. Porque Grecker a pesar de ser un fortachón no le teme a casi nada. Pero descubrimos aquí que también puede dar gritos de loca cuando confronta a sus miedos más oscuros, algo que es excelente. Y bueno Masters, creo que en general mi decepción con este episodio radica que es una oportunidad perdida para ver más personajes de peso de cara al final. Y sobre todo que sea algo que nos conecte con el gran arco final de esta serie y con el proyecto Manto de Guerra que ya sabemos que vendrá, al igual que sus consecuencias ante una inevitable rebelión que tendrá que hacer el Bad Batch, como se nos viene cantando desde episodios atrás. Y sobre todo también porque Rampart ya le había dado rienda suelta a Crosshair para que persiga al Bad Batch. Pero por otro lado definitivamente es bueno en esta serie que tengamos tiempo en la narrativa para ir construyendo más la relación con todos estos personajes, y sobre todo ahora con la Trandoshan Seed. Pero creo también generalmente que ya le hemos dedicado mucho tiempo a esto, y podemos ver lo mismo construyendo la trama y los personajes, pero también aderezado con algún personaje de peso, como ya pasó antes con el Capitán Rex, con Cad Bane o con Fennec Jan. Digo, haber visto simplemente brevemente a Moe ligado ahí con los Pyke hubiera sido genial. Por eso genuinamente creo, Masters, que hubiera sido mejor si la serie del Bad Batch la dejaban únicamente de 12 episodios en lugar de los 16 que tendremos, para que así la trama fuera mucho más compacta y tuviéramos pura carnita en cada episodio. Y en esencia este capítulo es súper sencillo al igual que sus tres actos. El primero es descubrir que Seed ha sido derrocada por Roland Duran. El segundo es descubrir las cuevas y el plan para componer la cosa con Seed. Y finalmente el tercero es ver las consecuencias de todo esto ante los Pyke, tanto para Seed, el Bad Batch y Roland. Ok, y entrando aquí en el primer acto vemos al principio que ya pasó un cierto tiempo desde los sucesos de Ryloth, porque el Bad Batch viene de una misión donde nos hacen una referencia a las bestias Gundarks, unas que ya habíamos visto desde los tiempos de Clone Wars. Es así que la Fuerza Clon 99 descubre que el casino de la Tlandoshan Seed ha sido ocupado por unos guardias negros leales al alienígena de Baronian, Roland Duran, que básicamente Masters es un junior entre los sindicatos criminales, porque lo único que quiere este joven personaje es ganar algo de nombre para él mismo y para su familia, para que así forje aún más su carrera, porque en realidad su madre, a la que no conocemos, es decir, Isa Duran, es la verdadera peso pesado aquí, como ya se nos dijo varias veces por sí desde otros episodios. Por eso Roland tomó por la fuerza los activos de Sid e inclusive su casino, y se nos explica que Ord Mantell y su puerto es un lugar estratégico para poder contrabondear todo tipo de cosas, incluyendo claro las preciadas especias. Por eso pues más tercera habitual que por ejemplo Han Solo visitase este lugar como incluso él lo menciona desde la trilogía original brevemente. Por otro lado, lo que sí hace bien este episodio, que en esencia es relleno, es sembrar nuevos personajes para la saga y hacerlos crecer, y sobre todo hacernos por fin ver el mundo bajo de la galaxia con sus sindicatos criminales en el año 1 del imperio. Porque justo lo que no habíamos visto en esta serie era esa parte. Claro, ya previamente habíamos visto cazarrecompensas que trabajan para ellos, pero aún no habíamos visto a los líderes que mueven los hilos. Y aquí la gran trama, sobre todo para el futuro en una potencial temporada 2, ya está sembrando ciertas semillas de un conflicto mucho más amplio donde por ejemplo pudiésemos ver por fin a Lord Maul. Esto claro como todo un líder criminal como lo sabemos que será por lo menos en los próximos 15 años. Porque no es casualidad, Masters, que los Duran estén al final de este episodio de cierta manera enemistados con los Pyke e inclusive el Junior de esta familia sin un cuerno. Y eso último es mega crucial y lo más importante narrativamente hablando de este capítulo 13. Porque con lo que sucede al final ya hay una cierta rivalidad con los líderes Pyke de quienes sabemos bien que por lo menos por otros 10 años fueron leales y aliados a Darth Maul como todo un líder criminal. Y esto lo digo por lo que ya vimos en la serie de Clone Wars y hasta en su final obedeciendo al Zabrak. Al igual claro que la cinta de Han Solo con el Alba Escarlata, el cual no quería meterse justamente con el sindicato de Pyke que eran sus aliados y quienes controlaban las especias. Así que algo importante se está cocinando en la gran trama de múltiples temporadas por los showrunners de Filoni y Jennifer Corbett pero a fuego lento. Así que Zed es quien forza al Bad Batch aquí a que la ayuden, chatajeándolos un poco porque conoce todos sus secretos. Y así trazan un plan para meterse por unos túneles mineros de Ord Mantell, los cuales están infestados por unas bestias voladoras llamadas Earlings, para así pues poder llegar hasta la parte trasera de la oficina de Zed. Una donde muy convenientemente hay una conexión hacia con estos túneles. Algo que digamos tampoco me gustó tanto esta conveniencia en la historia, Masters. No obstante, ellos pretenden robarle un cargamento de especias aquí a Roland para hacerlo quedar mal ante el sindicato de los Pyke, porque justamente al no tenerlas no podrá pagar por ellas. Y entonces ellos básicamente se encargarán de quitar la basura que está en Ord Mantell para así abrirle de nuevo el camino a Zed. Vaya, esto es un plan un tanto siniestro de la Trandoshan, muy propio de los bajos mundos de la galaxia y cómo se mueve el poder ahí. Pero el Bad Batch, y sobre todo por la intervención de Omega, que desarrolla aún más su relación con Zed, la cual ya hemos visto desarrollarse antes, termina así por sumarse a la misión. Y así llegamos al segundo acto donde claro, sabiendo que los túneles están infestados, haciendo honor al título del episodio, en todo momento se nos advierte que no debemos hacer ruido y pasar furtivamente. Pero aquí, Masters, a nivel de dirección tenemos algunos de los mejores momentos, por la carencia de luz y la tensión que mete la trama. Sobre todo porque tenemos un momento que es una mega referencia al Señor de los Anillos con la Comunidad del Anillo, porque tal cual lo que hace Grecker tirando la linterna accidentalmente en medio de la oscuridad de la caverna para que así las bestias despierten, es justo lo mismo que sucede en la primera película de aquella saga, en las minas de Moria para que gracias a la torpeza de Pippin, la Comunidad del Anillo sea descubierta por los Goblins en aquel lugar e incluso despertando al Balrog. Vaya, ese gran recurso narrativo con Grecker aquí, la carencia de luz, aderezado también con los sonidos de las bestias que vienen, es una gran referencia y un gran momento de este episodio que eclosiona sobre todo en el tercer acto. Así que justo en esta parte, el Bad Bad se infiltra sin problemas hacia la oficina robada de Seed por los túneles y toman así cajas de especias, esto sumándose a una chusca y llena de color escena con la intervención de los ludópatas Bolo y Sketch que ayudan a Seed a recuperar el lugar donde se la pasan apostando todo el tiempo. Y ellos pues son los que hacen la distracción robando a la lagarta ruby de las manos de Roland Durant, que también este animal es usado aquí como un tejido conectivo importante hacia con la niña Omega, porque recordemos que el Bad Bad ya previamente haber entregado a esta lagarta en una misión anterior trabajando justamente para Seed, donde ella entregó la lagarta a esta familia de criminales. Y esto a final de cuentas hace que cierta empatía surja entre Roland y Omega un tanto más tarde. Pero claro, en esta parte del final del segundo acto, Roland termina por descubrir que le robaron y así sus fuerzas persiguen al Bad Bad, quienes escapan por los túneles a toda velocidad. Y es ahí, ya ha entrado varios minutos del episodio, que este por fin sube sus apuestas y cambia su ritmo, y se deja sobre todo de sentir lenta la cosa. Y aquí el reparto de blasters se vuelve mucho más interesante cuando la marabunta de insectos que conforman la colmena pasan alrededor de todo el mundo, atacando tanto a los buenos y a los malos, hasta que así los clones apenas se pueden escapar perdiendo las seis cajas de especias que robaron. Y parecería que todo estaba bien, puesto que le habían robado a Durant para que no le pudiera pagar a sus contactos los Pyke. Pero justo aquí, cuando los criminales del sindicato de Pyke se aparecen en Old Mantle para cobrarle, es donde todo se complica aún más, porque él termina metido en un gran problema, e inclusive amenaza a los Pyke a punta de blaster diciéndoles que él les devolverá el dinero cuando él lo tenga. Y ojo porque Sid ya nos había advertido previamente que con ellos no se juega. Así que hay una forma muy distinta de proceder entre uno y otro. Y los Pyke le dejan muy en claro que él y su familia experimentarán el verdadero dolor por aquello, algo que justo Durant paga al final. Pero sobre todo esto, Masters puede ser una puerta muy interesante de cara al futuro, cuando vuelve este personaje y sobre todo su familia criminal. Y esto nos lleva al tercer y acto final, Masters. Así que cuando Sid llega de nuevo a su guarida un cierto tiempo después, logra ver que los Pyke efectivamente se encargaron de Roland y todas sus fuerzas, y todo parecería ser así una victoria. Pero es aquí donde se da un plot twist, donde se aparecen sorpresivamente los Pyke con un Roland Durant capturado, quien les informó a sus captores que los clones y Sid le robaron las especias, y así los aliens ahora las quieren de vuelta. Así que los Pyke forzan las cosas para que los clones se las devuelvan, una vez que ellos confirman que saben dónde rayos están. Y sobre todo aquí los Pyke nos muestran el músculo y nos dan un verdadero baño de realidad muy importante, Masters. Porque por un lado no solo acaban con Roland fuera del plano, algo que nos hace dimensionar la cantidad y la efectividad de sus fuerzas, porque previamente Roland tenía muchos guardaespaldas, algo que esta parte hace que se sienta un tanto rara porque sucede muy rápido. Sino que aquí también los Pyke no se tientan el corazón, diciéndole a los clones que Omega se quedará con ellos, mientras el resto del escuadrón y Sid recuperan sus preciadas especias. Y ojo, porque los Pyke tienen mucho poder y los contactos para barrer con quien sea. Ya se han incluido estos cuatro clones de élite, y ellos no lo ven del todo, de inmediato se niega y apuntan sus blaster. Pero es aquí la Trandoshan Sid con su gran experiencia, a diferencia de lo que pasó con Roland Durant, la que sabe de la verdadera fuerza de los Pyke y sobre todo de sus conexiones con el bajo mundo de la galaxia. Y recordemos que desde el principio del episodio no quería tenerlos como enemigos, pero la cosa va cambiando y de cierta forma a este momento y lo que pasa en el final colisionando las tres fuerzas, así que el Bad Bad ya tenga una historia y de cierta manera ya esté enemistado con los Pyke. Así que eventualmente yo solo ruego en la gran trama, por ver a un Lord Maul potencialmente como el jefe de todo en una temporada 2. Así que el final es simple y hasta chusco, pero también tiene algo de sin sentido, ya que se quita súper a propósito en la trama y hasta digamos sin sentido a Hunter, Tech y Echo, quienes se quedan simplemente haciendo nada en la nave, y ponen a los más random del grupo a rapelear hasta la cueva oscura para recuperar las cajas de especias, unas que están totalmente fuera de la ciudad porque recordemos que habían entrado originalmente por unas cañerías. Y en ese grupo que va a rapelear van Sid y el Fortachón Wrecker, de quien ya habíamos visto que su única kriptonita son este tipo de criaturas voladoras espeluznantes. Claro, aquí el nerd Tech está preparando un nas bajo la manga, y ya cuando suben las últimas cajas de especias para llevárselo a los Pyke, es aquí que uno de los carritos mineros despierta a los noctámbulos Earlinks, quienes ya previamente Tech tenía bien investigados. Y es ahí donde tenemos en lo visual y en lo narrativo un momento muy propio de esta serie, donde súbitamente la colmena ataca a Sid y Wrecker, quien no para aquí de dar gritos de loca al enfrentarse con sus peores miedos. Y así es que Tech aquí tiene su epic win para regalarnos más tarde un gran, gran momento, al sacar la vieja confiable del mismísimo Krillin de Dragon Ball y usar así el Kaioken en frente de sus amigos. ¡Kaioken por 100! Y con esto, Masters, tenemos un santo bombazo de luz pura, que ilumina aquí toda la oscuridad que representa a las bestias en una gran, gran metáfora visual de esta parte del episodio, con la gran bomba de luz que barre con toda la oscuridad para así ocasionar el escape final. Así que minutos más tarde, ya en el epílogo del episodio, ellos hacen la entrega, y todo parece que queda resuelto con los Pyke, quienes cumplen su palabra dejando libre a Omega, pero no así a Roland, porque él ya previamente los había amenazado y no era parte en realidad de este escuadrón. Pero como ya les había dicho, él y Omega habían tenido un cierto momento de lazo mientras estuvieron capturados donde se trazó una cierta empatía a través de la lagarta Ruby, que era como un perrito para Roland Duran. Y es así cuando los Pyke habían pensado cortarle la cabeza a Roland por su insolencia, es Omega y Sid como las voces de la conciencia, quienes intervienen para suavizar la cosa ante los Pyke, y así ellos, como un castigo, solo le cortan un cuerno al de Baronian y queda vivo. Ay, me la dejó barata. Por lo que al final de cuentas nadie gana aquí más que los Pyke, aunque claro, esto tampoco quita la deshonra que significa ya no tener un cuerno para este personaje, como una marca de por vida que puede impactar en el futuro. Y al final Sid invita a los tragos y todo parece felicidad entre los clones, pero Jotter a final de cuentas le pregunta a Omega por qué rayos intervino, y vemos así una lección de moralidad de un niño a un grande, donde justamente la empatía de Ruby por Roland que se trazó, es lo que le dio la clave a Omega para intervenir por su vida, diciendo pues que nadie es totalmente bueno o totalmente malo en la realidad. Algo que es un tema muy actual pero también muy propio de Star Wars Master, donde aquí Omega le da una lección a Hunter de moralidad y de mucha compasión, hacia con los villanos de este episodio, algo que termina por ser algo muy propio del lado luminoso de los Jedi. Lo cual pues todo esto ya nos pone en recta final de esta serie, con su próximo capítulo 14 titulado como Manto de Guerra, que promete Masters que desatará la gran persecución del Imperio Asia con estos clones. Pero si también tendrías a conocer 26 cosas que no viste del capítulo 12 del Bad Batch, esa historia te la dejaré aquí en las batallas finales junto con todos los easter eggs de este capítulo 13 cuando hayan sido publicados. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de los clones. ¡Gracias!